Se ha planteado una reunión en suspenso debido a que regreso de Buenos Aires por parte del Ministro de Educación en principio para saber a qué tenerse sobre la paritaria nacional que pueda ser o no con respecto a la provincia. En lo que se refiere al planteo salarial de Zuteca y UDA en un frente gremial que se ha constituido, pedimos para una corrección incompleta del 23 el 40% que quedó pendiente en una revisión de aquellos días y para una reapertura en el año 24 queremos que la canasta familiar sea lo que pide la inflación de 500.000 pesos y un salario de 700, que sería un 70% de corrección inflacionaria de diciembre a estos meses de febrero que va a comenzar marzo para saber si iniciamos o no el ciclo del activo. ¿Les sorprendió que no se hayan abordado temas de índole salarial en la última reunión con Conmera? Sí, fue una sorpresa desagradable porque, repito, hay un incumplimiento paritario del año 23 que el año 23 quedaron en una revisión para el mes de diciembre. Eso significó para no solamente el frente gremial de UDA y Zuteca, sino también los demás gremios que habían firmado un acuerdo al cual no coincidíamos con lo salarial en los números, pero sí creemos que tiene que haber revisión tanto de diciembre, enero, febrero y marzo. Por eso es que nos sorprendió una paritaria que no se paritó, no hubo ninguna oferta de gobierno. Actualmente, por último, consultarle ante esta situación, ¿peligra el inicio del ciclo lectivo? Sí, en lo gremial totalmente. En lo salarial, por supuesto, repito, hay incumplimiento y lo que más peligra es el sistema en el planteo de estos 190 días, que parece ser que sería una amenaza más que un anhelo. Nosotros queremos tener 200 días de clase, pero el establecimiento educativo no está en condiciones edilicias y, fundamentalmente, en funcionamiento. Esto que extendieron los comedores, esto que extendieron la jornada extendida, no está garantizado por parte del personal de servicio. ¡Gracias!